Díganme en la cajita de comentarios desde cuándo ustedes no vienen al Ávila Miren como se ve desde aquí el Ávila, se ve todo despejadito El sonido de las aves, los árboles, el clima Hasta aquí yo escucho todo lo que están hablando Bueno, por fin, 1200 metros, llegamos por fin Buenas, buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy ACDR y sean bienvenidos a una nueva aventura Y amigos, así como lo ven en el título de este video Así es subir el Ávila en Caracas en el año 2022 Trato de no hablar muy duro porque bueno, todavía es como que muy temprano para estar hablando tan fuerte Miren, les voy a ser franca, yo no subo el Ávila de Caracas como desde el año 2008 o 2009 O sea, yo no subo el Ávila como desde que yo terminé más o menos el bachillerato Porque yo subía el Ávila, era con unos amigos del liceo con los cuales mantengo una amistad hoy en día Y nosotros subíamos casi siempre, creo que era todos los domingos O sea, casi todos los domingos nosotros subíamos el Ávila Y bueno, desde esa vez yo no lo subo Y nosotros subíamos, eran por San Bernardino Nosotros subíamos, era por una parte que eran muchas casas y edificios Y uno seguía caminando y casas y edificios, casas y edificios Y es un poquito inclinado Cuando llegábamos al Ávila también era inclinado O sea, eran como 4 o 5 curvas, yo no recuerdo cuántas curvas eran Pero eran bastantes curvas Y era inclinado también Entonces después venía la parte donde ya, bueno, ya te adentrabas a lo que es el Ávila Esta vez voy a ir con otros compañeros del liceo Y ellos van a subir Por lo que me dio a entender la muchacha No sé si es que no les presté mucha atención Pero va a ser por la cota mil Es lo que tengo entendido Sé que hay otra parte que uno sube que es por Altamira Nunca he subido por Altamira De todas maneras, si tú has subido por Altamira, déjalo en la caja De igual manera, si has subido por San Bernardino En la parte que te estoy diciendo Dime cuál es esa parte que tú crees Y cuál es esa parte donde te voy a llevar ¿Es la cota mil u otra ruta? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en esta nueva aventura Porque yo de verdad tenía muchísimos, pero muchísimos años De verdad, por lo que te dije Que no subía para nada el Ávila Y por lo que me estuvo diciendo una de las muchachas Me dijo que no es tan inclinada Así que bueno, en esta nueva aventura yo quiero que tú me acompañes Y no sin antes recordarte que si no te has suscrito a este canal Te suscribas Actives la campana de notificaciones Pulgar arriba Y por supuesto, comenta Además de que me puedes seguir por mi Instagram Que es ACDR Escritora Allá te mantienes actualizado en tiempo real Porque mientras yo te dejo este video Ya tú sabes dónde me encuentro con esa actitud Antes de yo subir este video a YouTube Para que tú lo veas Y por supuesto, recordándote que puedes leer mi libro A Caluria del Género Fantástico El cual está disponible de manera gratuita En la plataforma de Wattpad Vas a conseguir el enlace en la descripción de este video Y bueno, desde aquí yo estoy viendo desde mi ventana Que bueno, ya el Ávila está un poquito despejado Porque bueno, en estos días ha estado lloviendo, lloviendo, lloviendo Y últimamente ha estado haciendo como mucho calor Sabemos que cuando hace mucho calor Pues generalmente casi llueve Pero de momento pues, por lo que veo El Ávila se está despejando Así que hay que aprovechar esta oportunidad Después de tantísimos años Así que vamos a comenzar con nuestra pequeña aventura A la vila de Caracas Así que acompáñenme Cuéntame, ¿desde cuándo tú no subes el Ávila de Caracas? O ¿desde cuándo tú no subes a San Bernardino? Si estás fuera del país, dime ¿Te trae recuerdos el Ávila? ¿Desde cuándo tú no subes el Ávila? Déjalo en la caja de comentarios Y dale like a este video Bueno, miren, ya llegamos aquí A la parte, como pudieron pues La Cota Mil Allá va mi grupo Estábamos esperando un amigo Bueno, nosotros lo fuimos a buscar Entonces él está ya adelante Y bueno, ya estamos llegando Así que díganme ¿Qué tal las tomas anteriores que les hice? Y continuemos con nuestra aventura Dejando nuestros comentarios en YouTube Díganme en la cajita de comentarios ¿Desde cuándo ustedes no vienen al Ávila? O sea, ¿por dónde ustedes subían? ¿Subían por Altamira? ¿Subían por San Bernardino? ¿O subían por acá? Esto nunca, o sea, yo creo que he pasado únicamente en autope Nunca había pasado a pie Es algo nuevo que estoy viviendo Y la verdad me está gustando de momento Miren, lo que noto aquí Es que aparte de que el clima está bellísimo Hoy es domingo Y como les dije al inicio del video Ayer estaba lloviendo Y yo dije ¿Será que va a estar despejado el Ávila? Pero sí, está muy bonito Está precioso Y está pegando una brisa divina De verdad Les voy a estar dejando aquí Unas tomas que voy a hacer Que quedan muy bonitas Desde este ángulo Y estoy seguro que les va a encantar Quizás a veces ellos se están dando cuenta Los muchachos ya están ¿Lo ven ahí? Bueno, hasta aquí yo escucho todo lo que están hablando Y estamos a una distancia No muy lejana Pero tampoco muy cerca Y es como que Wow, o sea, hasta que Escucho todo lo que están diciendo Díganme, ¿se están divirtiendo? ¿O no se están divirtiendo? ¿Desde cuándo no vienes al Ávila? ¿Ya viniste a esta parte? Déjalo en la caja de comentarios Miren, ellos están entrando a este caminito Vamos a ver ¿Qué sigue por ahí? Me sigue llamando la atención todo esto Porque siempre pasaba por auto Nunca pasaba a pie No sé qué es esa parte O sea, nosotros pasamos ahorita Había que brincar esto que ven acá Y bueno, desde aquí Por acá Sí lo vieron No, qué bueno Se atravesó un poquito el árbol Bueno, ahí Hay una vista espectacular De todo lo que es la de Caracas Miren cómo se ve desde aquí El Ávila Se ve todo despejadito No sé dónde está yendo el dedo Porque, o sea Como la cámara está muy oscura No puedo ver Pero me dicen que lo están viendo Y díganme ¿Qué tal les parece esta vista? ¿Les gusta? Dejen su pulgar Y sus comentarios Y si no te has suscrito Suscríbete Y recuerda seguirme por mi Instagram Que es ACDR Escritora Miren que está acá En la serpiente Me imagino que la habrán atropellado Porque evidentemente está toda muerta Bueno, miren Estas son otras tomas Que les voy a hacer Desde aquí A la base un poquito más de sur Para que vean la altura Desde donde estamos Miren Lo que sí he notado Es que Bueno, me imagino que No sé si tiene relación o no Es el calentamiento global Antes me acuerdo que Cuyo No hacía tanto calor Y bueno, ahorita está haciendo bastante Pero me gusta porque no hay amenaza Así como que vaya a llover Pues la aventura está siendo genial Y aquí continuamos En nuestra travesía ¿Pueden sentir? ¿Escuchan? ¿Sí escuchan? Esto es lo que hace Forma parte de la naturaleza Ese sonido Bueno, yo creo que es el mejor de todos Bueno, aquí continuamos Con nuestra travesía ¿Qué tal les está pareciendo? Desde aquí Como ustedes ven El panorama del Ávila Díganmelo Y como les dije Si ustedes emigraron Díganme ¿Desde cuándo? ¿O cuándo fue la última vez? ¿O recuerdan que vinieron al Ávila? ¿Desde cuándo no suben? Si están aquí en Venezuela O si estás fuera del interior ¿Sabías sobre esto? ¿Has venido por acá? O si eres de otro país Te habían comentado Que los venezolanos Suelen subir Hay muchas personas que Bueno Son muy fanáticas subiendo al Ávila Pero Si has venido a Venezuela Si eres de fuera ¿Te habían invitado alguna vez al Ávila? ¿O hayas caminado todo esto? No lo sé Dímelo tú en la caja Miren todo está muy Pero muy bonito La verdad Me encanta Y el silencio que hay El sonido Las aves Los árboles El clima Todo O sea Me parece que todo Está demasiado bonito Dime ¿Alguna vez habías pasado Por todo esto Que está atrás de mis espaldas? ¿Has subido por aquí? Miren yo no sé A dónde me adentro Esta gente Miren yo no sé a dónde me adentro esta gente Y aquí están las personas Ya descansando Bueno ahora sí estamos en esta travesía Ahora sí estamos caminando totalmente plano Miren muchachos ¿Desde cuándo ustedes no vienen al Ávila? Un mes Un mes ¿Y tú y yo? No vale seis meses Tampoco Y tú y Jefferson Fun Y Ruth 2018 2018 Yo ya creo que era 2015 ¿Y ven algo bonito? ¿Ven algo distinto? Lo más bonito que tiene este Ávila Es este chino Mírenlo Este chino precioso El chino sabroso Exacto Vamos aquí en la travesía Aquí está Ruth Ruth Que es la mejor Y Fun Aquí a mi lado El chino sabroso Exacto Que es lo mejor que hay en el Ávila Para llover según Ruth ¿Qué tal esta travesía? Mira al principio fuerte Ya serenita Ya estoy calmada Perdón que no enfoque a la cámara Pero es que la veo espectacular Pero es que no puedo ver bien Porque no me quiero caer aquí en la altitud Déjame alejarme No me vaya a meter palmón Ajá Ahí está bien Me han hecho recorrido Prepárense bien Exacto Para la primera parte Ya después Podrán disfrutar de Aquella pista ya Exacto De toda esta vista bonita Que vemos aquí del Ávila Y allá adelante van los muchachos Siempre dejándonos atrás A nosotras dos Siempre Lo que pasa es que Ruth y todas estas mujeres Han admirado un catire Un viejo sabroso Como le dicen Entonces Entonces todas han quedado Como Enamoradas Bueno ahorita estamos llegando Donde está la cascada Los muchachos dicen Que vamos a ir a hacer chacahito Dime Habías llegado a la parte de chacahito ¿Sabes cuál es la cascada Que te estoy diciendo? Déjalo en la caja Y deja tu pulgar arriba Y bueno Mis queridos Internautas Mis queridos aventureros El video se lo estoy grabando Ahora al día siguiente Es decir Hoy lunes ¿Por qué razón? Bueno Ayer se me descargó ya la batería Prácticamente del teléfono Si yo les hacía un video De despedida Pues no lo iba a tomar Recuerden lo que les comenté De que bueno La batería de este teléfono Está un poquito defectuosa Entonces no puedo hacer videos Extremadamente largos Que es lo que a mí me gustaría Pero esperemos que en un futuro Pues ese objetivo lo logremos Ahora miren Les comento Nosotros fuimos caminando De cotiza a Chacaíto Uno de los muchachos dijo Vamos a ir por Chacaíto Y yo comí que Como que Ah ok Porque bueno Yo pensaba que era hasta un cierto punto Y bueno Decieron ir a Chacaíto Entonces tuvimos que bajar Bajamos toda la castellana Hasta llegar a Chacao Y ya yo estaba cansada Estaba agotada Las piernas Todavía me duelen Ustedes no se imaginan cuánto O sea Todavía las piernas Las tengo prácticamente Inflamadas Como quien dice Y bueno Un poco la cintura De resto Pues de verdad O sea Yo tenía años Pero años Que yo no subía El Ávila O sea Eso fue cuando yo tenía Como 17 años Que yo lo subí Y bueno Ya O sea Ya no tengo Como que la misma energía Cuando uno está Más Chavo Más joven Aunque bueno Particularmente Yo todavía me siento joven De resto Pues vieron Todas las tomas Que les hice De los distintos videos Llegamos a los 1200 metros Que es donde prácticamente Ya viene el punto De bueno Ya empiezas a recorrer Lo que es El Ávila Como en tal Ya que bueno Ya eso es como Que la subida Y esa subida Bastante cansona Porque es demasiado Inclinado Esa parte Si la recordaba Porque como les digo Hace muchísimos años atrás Yo fui con uno De mis amigos Y si me acordé De esa parte Que son como Se hacen como 5 o 6 Vuelta 7 No sé No las conté O sea que Cada vez que yo Veía el número Veía más lejos Los 1200 Y yo Dios mío ¿Cuánto voy a llegar? De resto pues La travesía Fue muy buena A pesar de que es muy larga Yo no puse travesías Tan extremadamente Alargas a pie En carro sí Pero bueno Al final Y a fin de cuentas Pues fue muy bonita La aventura Porque fui con unos compañeros Del liceo Los cuales aprecio muchísimo También fue muy Pero muy bonito Porque bueno El clima estaba muy lindo A pesar de que En la tarde cayó Un aguacero De resto pues Estuvo muy espectacular El clima El sonido Estar en contacto Con la naturaleza Realmente A mí A mí O sea A mí me hacía mucha falta Estar en contacto Con la naturaleza Y creo que cualquier persona Le hace falta En algún momento Estar en contacto Con la naturaleza Díganme cuál fue su parte Más favorita Desde cuando ustedes No van a la Ávila Si ustedes están afuera Díganme ¿Añoraron muchísimo Todas esas tomas Que les hice? ¿Anhelaron muchísimo El Ávila? ¿Les trae el recuerdo? Díganmelo ustedes En la caja de comentarios Y bueno Mis queridos internautas Mis queridos aventureros Hasta aquí Podemos dejar este video Recuerda que Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Activa la campana De notificaciones Pulgar arriba Y por supuesto Comentar Sígueme por mi Instagram Que es ACDR Escritora Allá te mantienes Actualizado en tiempo real Y recuerda también Que te tienes que Suscribir a mi página web Leerá la partada de autora Para que me puedas conocer Y también recuerda Que a través de esa página web Tengo disponibles Distintos artículos Que estoy subiendo De vez en cuando Porque bueno A mí me ocupa un poquito De tiempo O distintas tareas Entonces Para que leas los artículos Que tú tengo allá Te invito a que te suscribas Esa página web La vas a conseguir En la descripción De este video Y en el comentario fijo Y como te dije Recuerda leer mi libro Acaluriel El cual está disponible De manera gratuita En la plataforma De Wattpad Te registras por allá Y también me puedes dejar Tus comentarios Y tus votos Los cuales son Muy pero muy importantes Los quiero muchísimo Yo soy ACDR Y será Hasta una nueva Y próxima aventura Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!